Es uno que se murió una vez, uno que era muy mujeriego. Y dijo, va, no voy ni al purgatorio ni nada. Voy a ir directamente al infierno porque es mi sitio. Y va al infierno. Abren la puerta y ¡guau! Fuego y ¡guau! Va fuego y fuego. ¡Puf! Fuego por todos los lados. Y de pronto sale Satanás, unos cuernitos, el tridente y un rabo así como retorcido y le mira el que había muerto a Satanás y le dice, llévame a donde haya chicas, haga el calor que haga. Dice, aquí no hay chicas. No hay chicas, dice, y esos cuernitos.